Sublime Records presenta ¡Hola! Bienvenidos a Burbuja Literaria, el podcast en el que compartimos aquello que tanto nos apasiona que es la literatura. En este capítulo les voy a compartir uno de mis cuentos favoritos que se titula Vislumbre de Clara. No les adelantaré mucho sobre el cuento ya que algo que he aprendido en el tiempo que llevo estudiando literatura es que si buscas información u opiniones antes de leer cualquier cosa, de alguna forma estás condicionando tu experiencia con ese texto. Ya sea si buscas algo en específico o si esperas encontrar algo, por lo que considero que lo mejor es llegar en ceros a la primera experiencia de lectura y ya luego buscar información al respecto. Así, si encuentras algo que tú notaste en la primera lectura, siempre puedes regresar al texto y una vez que lo releas, encontrarlo. Eso es algo que varios profesores me han mencionado a lo largo de estos dos años que llevo estudiando y me he dado cuenta de que hacer eso tiene muy buenos resultados. Dicho esto, entenderán por qué yo conservo todos mis libros, pues conozco gente que ya ha leído un libro, lo regala, lo vende o lo dona. Y ojo, no estoy diciendo que esto esté mal, si ya no lo van a leer o no desean conservarlo, es perfectamente válido darle a otra persona la oportunidad de que lo lea. Me gustaría escuchar sus opiniones al respecto, por lo que les pido que a través de las redes sociales usen el hashtag relectura y nos etiqueten para compartir qué es lo que hacen cuando terminan de leer un libro, si suelen volver a leerlo o no y cuál es el libro que más veces han leído. En mi caso muy particular, me gusta conservar los libros porque siento que de alguna manera pasan a formar parte de mí. Recuerdo perfectamente cómo fue que cada libro llegó a mis manos, y miren que no son poquitos. Y más allá del valor sentimental que pueden representar, yo disfruto mucho de tomar un libro y releerlo, ojear sus páginas y ver qué fue lo que marqué cuando lo leí. Y son pocos los libros que he releído completamente, lo que diré seguramente ya lo han escuchado antes, pero no está de más volver a decirlo. Cada vez que vuelves a leer un libro, encuentras cosas que no habías notado con la lectura anterior. A lo que quiero llegar con todo esto, es que cada vez que vuelvo a leer el cuento, que en unos momentos más escucharán, tengo una experiencia completamente distinta a la anterior. Es una cosa espectacular, por lo que lo considero uno de los cuentos mejores logrados que he leído. Aunque también debo reconocer que ninguna lectura ha sido tan impactante como la primera. Pero eso es algo que comentaré más a fondo una vez que hayan escuchado el cuento. Pasemos a otra cosa. Su autora, Evelia Costa, escribió este cuento en el 2012. Es escritora de una serie de libros titulados Love and Heart y Remembrance. Este cuento es lo único que he podido encontrar de ella traducido al español. Una cosa muy extraña es que cuando quise buscar información de ella, no pude encontrar prácticamente nada. Lo único que hallé fue información sobre sus libros en Goodreads y alguna página de Facebook. Lo cual me parece algo muy curioso, porque la mayoría de autores actualmente tienen blogs o páginas de internet. O al menos las editoriales que las publican tienen algo de información sobre el autor. Lo cual me hace pensar en un tema que puede llegar a ser bastante polémico. Hay teóricos que piensan que el autor es un elemento importante para analizar una obra. Así como su contexto y demás cosas. Y hay otros que consideran que la obra puede prescindirse de todo ello. Ya que ni el autor ni el contexto influyen a la hora de hacer un análisis. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿El autor y el contexto son elementos a tomar en cuenta a la hora de hablar sobre alguna obra? Déjenlo saber con sus comentarios en la publicación de este capítulo. Estaré encantada de leerlos. Y sin más preámbulos, pasemos a escuchar este cuento que se titula Vislumbre de Clara. 2040 La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, marcando el comienzo de un día nuevo. Después de un momento, los ojos de Raúl parpadearon y se abrieron. Entrecerró sus ojos momentáneamente al mirar a su alrededor, hasta que vio claramente a Clara. No era la primera vez que se había quedado la noche con él. Pero era la primera vez que Raúl sintió algo innegable por ella mientras miraba su hermoso rostro. En ese momento, decidió que pronto se le declararía. Nunca había amado a nadie como a Clara y finalmente permitió que la esperanza de que todo mejorara floreciera en su corazón. Desde el momento que ella entró en su vida, habían mejorado, porque ahora él tenía algo en que enfocarse, el amor de ella. Raúl no se sentía solo, ni tenía por qué temer su pasado, que anteriormente lo hostigaba como un demonio, porque ella, de alguna manera, ayudó a apaciguar y eliminar sus temores por completo. Suavemente, le movió el cabello fuera de su cara y hombro, se inclinó hacia ella y le dio besos tiernos a lo largo de su quijada hasta su cuello. Los ojos de Clara se abrieron gradualmente y cuando la cara de Raúl entró en foco, sonrió abiertamente. A él le encantaba verla así, ella siempre se despertaba feliz. Te amo. Era la primera vez que lo dijo. Clara no tuvo la oportunidad de responder, se empezó a desvanecer poco a poco hasta desaparecer por completo. Esa mañana nunca ocurrió, o cualquier otra que incluyera a Clara. Ella nunca estuvo en la vida de Raúl, pero casi sí, en algún momento, antes de que su destino se borrara. 2033 Donnie estaba caminando por la calle, como acostumbraba, sin destino fijo en la mente. Nunca pensaba en lo que se pondría por la mañana. Lleva puesta la misma ropa de todos los días. Nunca pensaba en qué iba a decir. Nunca hablaba con nadie. Pasaron años enteros desde la última vez que él escuchó su propia voz. Escuchaba muchas voces en su mente constantemente, y nunca sentía la necesidad de contribuir a la charla mental. Si sentía hambre, buscaba en su mochila por algo que podría merendar. Por lo general, era comida pasada, dura, que cargaba con él por días innumerables. Donnie rebuscaba los botes de basura. La gente siempre tiraba alimentos mordisqueados, parcialmente, como hamburguesas, pizza, donas, y en ocasiones fruta. La fruta era una de las cosas que se comía con prontitud. Pan solo se endurecía o ranciaba, pero de todos modos era comestible. Donnie se sentó sobre un banco en un parque. Era su primera visita a ese parque en particular. Una botella de agua le había llamado la atención. Justo a su lado había una bolsa. Pensó en tomar el dinero y comprar algo para sí mismo. Simplemente no estaba decidido de qué compraría. Un coche se acercó con rapidez, haciendo que Donnie sacó a Bardara. Clara salió rápidamente del coche y corrió al banco. Ella llevaba puesta pantalones cortos y una camiseta sin mangas, húmeda con sudor. Había estado corriendo en el parque momentos atrás y se le olvidó la bolsa en la banca. Nunca sacaba la bolsa del coche mientras hacía ejercicio, pero alguien le pidió una aspirina. Se fue después de refrescarse un poco del ejercicio, recordando unos minutos más tarde que no tenía su bolsa con ella y se apresuró a regresar al parque. Al extender la mano para recuperar su bolsa, le sonrió a Donnie, que ahora fruncía el ceño. Él quería dinero y su oportunidad de tenerlo se le escapó. ¡Hola! Donnie la miró momentáneamente y después volteó la cara sintiéndose agrado. Quisiera permanecer un rato para charlar, pero tengo que alistarme para la escuela. ¿Vas a estar aquí mañana? Donnie encogió los hombros sin mirarla. Clara sacó 40 dólares de su bolsa. Tenga, porque me cuidó la bolsa hasta que regresé. Toda mi vida está aquí. Realmente debería ser más cuidadosa. Donnie sonrió y agarró el dinero. Lo admiró por un momento. Después separó los billetes y extendió uno hacia Clara. Yo quería robarlo. Se levantó y empezó a caminar, pensando en regresar al día siguiente para platicar con Clara. Ella le cayó bien y dejó que la esperanza abrigara su corazón. Sorprendida por el gesto de Donnie, Clara sonrió y estaba a punto de darle las gracias cuando comenzó a desaparecer. La pequeña chispa de esperanza, florecida en el corazón de Donnie, se desvaneció junto con ella. Como puedes ver, nunca la conoció. 2026 Marla estaba nerviosa y en realidad no debería ir a la escuela. Pero ella no podía hacer que su madre comprendiera. Escuchaba lo mismo de ella y una otra vez. Ah, te dejarán en paz y las ignoras. Pero no era algo que podía ignorar. Era demasiado real, doloroso y corporal. Nunca le mostró a su madre las cicatrices de quemaduras, pero estaban allí. Un recordatorio constante de ser hostigada y despreciada insensantemente. Todo comenzó en la secundaria porque Tommy la besó. ¿Cuándo se hubiera imaginado que él era novio de Kelly? Ni conocía a Kelly antes de atacar a Marla en el baño. Marla trató de decirle que no sabía nada. Pero Kelly se hizo la sorda. Kelly empezó burlándose de los pechos pequeños y pecas de Marla mientras la empujaba y golpeaba después de cada palabra. Marla sabía que no debería defenderse. Kelly no estaba sola. Tenía tres amigas con ella, una de las cuales Marla conocía desde la primaria. Siempre estaba causando problemas y metiéndose en peleas. Rebeca encendió un cigarrillo y Marla, sabiendo lo que estaba a punto de suceder, contraatacó. Pero fue superada rápidamente por las cuatro y la dejaron chillando de dolor. Ahora, estando en la preparatoria, nada había cambiado. Y las tres pequeñas cicatrices en su pecho eran un tormento por sí mismas cuando ella las miraba. Marla les tenía miedo a esas chicas y trataba de evitarlas. Sus esfuerzos fueron en vano. Pero parecía que las cicatrices tenían algún tipo de señal de radar, porque las chicas siempre la encontraban. Esa mañana no era diferente. Marla le dio la vuelta a una esquina lentamente, asegurándose que el camino estaba libre. Clara no estaba prestando atención a donde iba y chocó con Marla. Marla se cayó asustada. Lo siento, lo siento. Está bien. Ay, qué vergüenza. Debo de haber estado en las nubes. Lo siento. Ay, aquí tienes. Oh, Clara. Por favor, dime que no eres amiga de esta fulana. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo es que siempre me encuentran? Kelly, no tienes por qué preocuparte de quién soy amiga. No quiero ser amiga de ella. Si lo eres, tenemos el mismo trato. Rebeca se le acercó a Marla y le dio un empujón para que se cayera. Clara las miró con incredulidad y luego se rió fuertemente. ¿Qué se te hace tan chistoso? ¿Sombra boconas? ¿En serio? Es patéticamente poco original, ¿no creen? Si dejan el egocentrismo a un lado, por un momento verán sus verdaderos colores. Clara les dijo moviéndose al espacio entre Rebeca y Marla, dándole a Marla la oportunidad de recoger sus cosas y levantarse. ¿Qué es todo eso acerca de colores? ¿Ya te fumaste una hoy o qué? ¿Sabes? Siempre pensaba que eras fea. Y ahora sé por qué. Clara agarró a Marla del brazo y se alejaron. Las chicas no las habían seguido. Y sabiendo que habían puesto cierta distancia entre ellas, Clara se volteó para mirar a Marla. Marla estaba derramando lágrimas en silencio y secó sus ojos con la mano. Gracias por ayudarme. Hacen más que empujarme a diario. Lo siento que se comporten así. Tienes que decirle a alguien. Ven, vamos. Te encamino a la oficina del consejero. No te preocupes. Hoy fue el último día. Te lo prometo. Ven. Ni tendrás que abrir la boca porque yo le diré todo al consejero. Marla permitió que su corazón tuviese esperanza de que la dejaran en paz y que no tuviera que tenerle miedo a la escuela. Caminaran hacia la oficina juntas, pero nunca llegaron allí. Marla estaba de vuelta en la esquina, cara a cara con las chicas. Su tormento diario estaba a punto de empezar. La vislumbre del destino de Clara se disipó, llevándose la esperanza de Marla. Clara nunca defendió a aquella niña. Nunca fue a esa escuela y nadie tenía memoria de ella. Ella no existía. Su destino y cualquier conexión que ella podría haber hecho fueron borradas. 2.019 Olivia se dirigió a la escuela de la mano de su mamá. Ambas caminaban sonriendo. Olivia estaba emocionada de llegar a la escuela para jugar con sus amigos. Su mamá quería ver qué era lo que había cambiado tanto Olivia. Ella había sido muy reservada al empezar el kinder y odiaba ir a la escuela, pero el segundo grado la había cambiado completamente. Quizás la razón era la nueva escuela a la que asistía. No era un cambio que Dora había planeado, pero de vez en cuando es necesario un cambio de vida. Dora estaba cansada de la relación abusiva que tenía y le preocupaba el efecto que podría tener a su hija. Tomando el consejo de un amigo cercano, empacó todo antes de cambiar su opinión y abandonó por completo su vida anterior. Hizo una sola parada en un departamento de policía para denunciar el abuso, solo para dejar constancia de ello. La policía le recomendó que presentara una orden de restricción sobre su exnovio, pero parecía un error haberlo hecho cuando Mike la persiguió con la orden de restricción en la mano, listo para castigarla. Dora tuvo suerte de que no la encontró sola, pero no le gusta pensar en eso. El nuevo carácter de Olivia ayudó a que Dora tuviera esperanza de que su futuro y el de su hija no sería tan sombrío como ella lo había imaginado. —¡Hola, Clara! Olivia gritó y saludó con la mano a una niña en un columpio. Dora la había visto antes que Olivia la viera. Clara se columpiaba sonriendo y le dijo al niño a su lado que iba a llegar al cielo. El niño se rió y siguió columpiando, pero se podía percibir que la felicidad se filtraba por él, pero fluía de la niña. Había otro niño, a unos pocos pies de distancia, mirando a Clara mientras se columpiaba. Él también sonreía y al parecer tan feliz como el niño que se columpiaba al lado de la niña. Dora quedó atónita al ver que una sola niña podría esparcir tanta felicidad a todos a su alrededor. Incluso Dora misma estaba sonriendo al ver que Clara se columpiaba con tanto entusiasmo. —Olivia, ¿es siguió tu mamá? —Sí. —¿Trajiste a tu mamá a la escuela? —No se va a quedar. —¡Adiós, mamá! —¡Adiós, señora mamá! —¡Le dijiste, señora mamá! —¡Yarte! Luego saltó del columpio y corrió tras Olivia para decirle. Dora se retiró riéndose y volteó atrás para ver a los niños en el patio. En un abrir y cerrar de ojos, la escena cambió por completo. El júbilo que había existido cesó y la niña, Clara, no se encontraba entre ellos. Olivia estaba sentada en un escalón y miraba con tristeza a los demás niños jugando con sus amigos. Clara nunca conoció a Olivia o a cualquier otro niño. Esos momentos no podían ocurrir porque el destino de Clara había sido borrado junto con su entusiasmo por la vida y la esperanza de Dora para un mejor futuro. Marilu se mareó de nuevo, pero cada vez fue un poco más fuerte. Era la tercera vez que se mareaba esta semana. No estaba muy preocupada, pero se preguntaba qué podría hacer al mismo tiempo. Se retiró de la oficina al final del día, dejando a Perla sorprendida cuando rechazó la invitación de ir a Happy Hour. Marilu nunca pasaba por alto Happy Hour. Era lo que hacía, lo que había hecho desde su divorcio. El Happy Hour de Marilu se explayaba de unas cuantas copas con sus amigos después del trabajo hasta que quedaba en completa embriaguez a la una de la mañana, cuando gateaba por encima de un desconocido para escaparse de la cama y después del apartamento. Ella no se había dado cuenta que salía de ese mismo apartamento todos los días desde meses atrás. Pascal tenía los mismos hábitos de tomar que Marilu, pero ella lo había agrandado con su gracia y conversaciones agradables, a pesar de que no estaba en todos sus sentidos. Pascal quería cambiar para ella. Él deseaba para sí mismo una familia. Permitió que la esperanza abrigara a su corazón, la esperanza de tener todo lo que quería con Marilu y que su vida fuera mejor. Más tiempo pasaba él con ella, menos bebía. Él la llevaba a su apartamento todas las noches, después de pelear con ella por sus llaves. No la dejaba manejar borracha. Llamaba a un taxi y se aseguraba de que el coche de ella fuera remolcado a su apartamento. Dividía la factura, pero ella no se acordaba que él sacaba dinero de su monedero. Ahora bien, Marilu notó ese día que escaseaba la cantidad de dinero en su monedero. Quería comprar una prueba de embarazo porque Perla le puso la idea en la mente que podría estar embarazada y que el embarazo era lo que le causaba los pareos. Ella le pagó al cajero, quien la miró con malos ojos porque tenía poco dinero en efectivo y los últimos 3 dólares con 59 centavos fueron pagados en monedas de 25, 10, 5 y de un centavo. Marilu vivía con sus padres, así que ella tomó la prueba de embarazo en el baño de la farmacia. Se enteró 5 minutos después de la estar embarazada y no pudo contener la sonrisa que le apareció en el rostro. Eso era precisamente lo que Marilu necesitaba, un empuje que le ayudaría a cambiar su vida. Quería este bebé, necesitaba este bebé. Ella pensó por un momento, si fuera niño, la nombraría Paul y si fuera niña, la nombraría Clara. Marilu estaba completamente decidida a cambiar su vida y permitió que la esperanza hiciera de su corazón su huésped porque creía que todo después de ese momento sería mejor. El destino se le había parecido y se dirigió a Marilu por nombre, pero ella dio una vuelta equivocada. Por su entusiasmo y preocupación, no observó el tráfico. Se fue de la farmacia del lado equivocado del estacionamiento y volteó a una calle que era de un solo sentido. Y en una fracción de segundo, toda la esperanza de Marilu y Pascal se había evaporado cuando la vislumbre del destino de Clara se desvaneció. La vida de Clara, de 28 días en el vientre de su madre, había llegado a su final. Espero que hayan disfrutado de la narración de este cuento, que sin duda es mi favorito. Me gusta mucho la forma en la que está narrado. No es muy común encontrar narraciones en retrospectiva, o como a mí me gusta llamarles, en reversa. Lo cual es un elemento muy interesante. Cuando llegas al final, todo cobra sentido. En lo personal, considero que el cuento no tendría un buen efecto si estuviera narrado hacia adelante, por decirlo de alguna forma. Aunque si nos detenemos a pensarlo un poco, la última parte es el inicio y el final al mismo tiempo, ya que es cuando la vida de Clara comienza y podemos vislumbrarla. Pero también es ahí cuando su vida termina. Este cuento está narrado de una forma muy sencilla. De hecho, lo encontré en la sección de literatura juvenil en iTunes, pero al mismo tiempo tiene una estructura y una narración algo complejas. Pareciera ser que estamos regresando a una película. Tal vez con una narración hacia adelante también podría funcionar, aunque el efecto hubiese sido muy distinto. Me gustaría que compartieran conmigo a través de redes sociales qué piensan del cuento y qué sintieron al llegar al final. Estaría genial conocer su experiencia con este cuento e intercambiar opiniones. Quiero recomendarles un cuento muy bueno también que se titula Viaje a la Semilla, del escritor cubano Alejo Carpentier. La narración de este cuento es muy parecida en lo que a la temporalidad se refiere, ya que también es retrospectiva. Por lo demás, es un cuento muy distinto. Si lo leen, no se olviden de hacerme saber si les gustó. Antes de pasar al cierre de este programa, les recuerdo que si les gustaría que leyéramos aquí algunos de sus textos, manden al correo electrónico burbujaliteraria.gmail.com que los estaré checando y compartiendo, no solo en el podcast, también por redes sociales. En este segundo capítulo, Javier Pacheco compartió amablemente con nosotros un par de poemas titulados Hombre e Isla y Chica Rolling. Hombre e Isla En mi cama, a las 4.47 am, los días pasan como si fueran productos en la caja de cobro de un supermercado. Me provoca insomnio el sentirme rodeado de la gente que se enferma en buscar la felicidad, como si se tratara de algo que comprar. Me rodeo de personas que consumen cuanta marca se les ponga enfrente, estereotipos, pornografía, unicel, productos transgénicos, redes sociales, anfetaminas. Algo es un hecho. Así como algunas islas desaparecen en el mar, yo desaparezco en medio de la gente que solo consume. Chica Rolling Luce tan coqueta con su cabello color mandarina. Cada 2 minutos 34 segundos la vuelvo a ver pasar frente a mis ojos. Cada que da la vuelta es un espectáculo del patinaje. Tiene una forma especial de mover sus caderas. Es como un holaje tenue. Su espalda está mojada de sudor y se le alcanza a marcar su calzón en el leín. Pareciera que puedo oler sus hormonas desde el otro lado del parque. Me siento como un perro. Me cuesta aceptar que el instinto es más fuerte que el juicio. También me cuesta lidiar con la imagen de mujer bonita que las sociedades nos han impuesto. Como si tuviera implícitos mis gustos sin poder cambiar de parecer. Pasaron más de 9 minutos. Supe que no volvería. Regresé al otro día y al otro y nunca volvió. Para terminar quiero pedirles que si les gustó este programa me lo hagan saber a través de sus comentarios en redes sociales. Y que por favor compartan este podcast con sus amigos, novios o novias, familia, con todo el mundo. Acerquemos a las personas a este maravilloso universo que es la literatura. Gracias Burbujitas por compartir este espacio conmigo. Nos escuchamos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!